Bueno, hasta ahora solo sabemos que lo detuvieron en Santiago de los Caballeros, en el hecho que ocurrió hace alrededor de 5 años. Bueno, el procedimiento, el cometimiento, y después lo estaremos representando. Desde el principio se sabe que él lo que hizo fue defenderse, lógicamente eso se demostrará más adelante. ¿A qué se refiere cuando dice que lo que hizo fue defenderse? Bueno, algo está acusando de un homicidio, y él estaba en su negocio, en un colmado, y de eso incluso se conoció medida de cohesión y hasta un juicio contra una persona, y las evidencias están ahí, o sea, eso es lo que hablará. ¿Cuánto tiempo tenía ahí? Se dice que él había violado la disposición establecida y que estaba prófugo de la justicia. No, él nunca ha sido arrestado, esa es la realidad, él nunca había sido arrestado hasta ahora. ¿Qué tiempo tenía siendo un prófugo? Alrededor de 4 años, 5 años. Gracias. ¿Cuál es el nombre de él? Julio. 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 Gracias.